Si por casualidad nos encontramos frente a frente Si por casualidad nos encontramos frente a frente Tenemos que luchar para aprovechar la oportunidad Este mundo da pa' que no diga la gente Se murió porque no sabe hacer nada Se murió porque no sabe hacer nada Si por casualidad nos encontramos frente a frente Si por casualidad nos encontramos frente a frente Tenemos que luchar para aprovechar la oportunidad Que este mundo da pa' que no diga la gente Se murió porque no sabe hacer nada Se murió porque no sabe hacer nada Juan Manuel pa' aquí, Juan Manuel pa' allá Juan Manuel pa' aquí, Juan Manuel pa' allá Juan Manuel pa' aquí, Juan Manuel pa' allá No me vengas con bobera, tú tienes que acúrrala Con Manuel Paquín, con Manuel Payán Por casualidad nos encontramos frente a frente, tenemos que luchar Con Manuel Paquín, con Manuel Payán Los tipos no se ven tan porque están por la maceta Con Manuel Paquín, con Manuel Payán 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 Gracias por ver el video.